Me enteré averiguando porque necesitaba la beca para poder estudiar, porque necesito parar un alquiler y necesito un apoyo de algún modo. Y averiguando en el municipio, en San Carlos, me enteré de esto y la empecé a gestionar y luego la entrevista se me fue entregada, así que estoy contenta con eso. Y es importante para que yo pueda seguir realizando mis estudios, al igual que un montón de gente en Maldonado. A mis amigos que están buscando estudiar también, siempre estoy tratando de motivarlos a que hagan lo mismo y siempre sigan buscando otra oportunidad. Que se animen, que se informen, que averigüen y que si están buscando, casi siempre se les brinda el apoyo y pueden llegar a hacerlo. Me parece una propuesta bastante inclusiva, porque realmente hoy en día es impresionante como uno quizás en una condición social difícil, uno puede apostar a algo mejor como lo que es una educación terciaria, en definitiva. Yo en realidad me enteré por el contacto de otros estudiantes y bueno, y lógicamente a través de la página de la Intendencia. Me parece que es genial apostar a estudiar, no tanto solamente por un tema de trabajo, sino por un tema también de un crecimiento personal en uno mismo. Y qué bueno que haya un respaldo en jóvenes que queremos seguir estudiando. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.